Que no te equivoques Quiera Dios que seas feliz Si no te equivoques Si a su lado ya elegiste tu destino Yo me vuelvo sin llorar a mi camino Que no te equivoques Si me cambias por su amor Que no te equivoques Y si piensas que es mejor para tu vida Soy de aquellos que aprendieron que se olvida Te beso y me voy Para que puedas en sus brazos ser feliz Te beso y me voy Dejo en tus labios lo más puro que hay en mí Te beso y me voy Para que puedas en sus brazos ser feliz Te beso y me voy Dejo en tus labios lo más puro que hay en mí Que no te equivoques Quiera Dios que seas feliz Y no te equivoques Y no pienses que al partir de estas heridas Tantas veces ya perdí cosas queridas Te beso y me voy Te beso y me voy Ser feliz Te beso y me voy Dejo en tus labios lo más puro que hay en mí Te beso y me voy Te beso y me voy